El presidente del Tribunal Electoral Departamental ha informado que este domingo vence el plazo para la difusión de encuestas. Para informar es que este domingo, según la actividad número 45, concluye la difusión de encuestas preelectorales. Este domingo 14 concluye. A partir del día lunes ya no se pueden difundir por ningún medio de comunicación encuestas preelectorales. El calendario tiene que cumplirse y si se difunde estaría infringiendo la normativa electoral. Normalmente son sanciones económicas que están establecidas en el reglamento de prohibiciones, multas y sanciones que ha emitido el Tribunal Supremo.